Vamos a iniciar, por favor, señor decano, ingeniero Javier Arrieta Freire, lo invitamos, por favor, lo invitamos para la entrega de diplomas e insignias. Capítulos Agrícola, Económica y Administrativa y Eléctrica. Capítulo de Ingeniería Agrícola, ingeniero José Mendoza García, por favor, para acompañar al señor decano. Y, e iniciamos, llamamos Agrícola, ingeniero Kenji Glicerio Cavalcanti Cárdenas. Aplausos, por favor. Ubicarse al centro, ubicarse al centro, por favor. Muchas gracias. Ingeniero Arnold Gerson Carrasco Ocote. Bajamos un poquito la música, por favor. Bajamos un poquito la música. Gracias. Ingeniero Henry André Guimet Gutarra. Aplausos. Ingeniero Erwin Ibrahim Lezama Romero. Aplausos. Aplausos. Ingeniera Andrea Lucía Merino Adria Sola. Aplausos. Ingeniera Pamela Margarita Ramírez Alaluna. Aplausos. Aplausos. Ingeniero Wilber Roger Vargas Vázquez. Aplausos. 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 Ingeniera Deciré Estilita Alvarado Córdoba. Aplausos. Deciré Estilita Alvarado Córdoba. Aplausos. 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 Ingeniero E.B. Aníbal González Solórzano Gracias Ingeniero José Mendoza, gracias Ingeniero Capítulo de Ingeniería Económica y Administrativa Llamamos al vocal del capítulo el Ingeniero Eduardo Fallaque Ugarte, por favor Administrativos Ingeniera Ida Luz López Farroñán Ingeniero Ricky Linder Figueroa Menacho Ingeniero Juan David Orue Vázquez En gestión empresarial Ingeniera Rocío Janet Gutiérrez Najar Empresarial Ingeniera Claudia Elizabeth Trujillo Pajuelo Gracias Capítulo antes, gracias Ingeniero Fallaque Gracias Ingeniero Capítulo de Ingeniería Eléctrica Ingeniero Wilmer Chukimbalki Por favor Vicepresidente del capítulo Ingeniero Carlos Elías Aguirre Espinosa Ingeniera Allison Arlet Armas Aguilar Ingeniero Crower Clímaco Bernabola Anampa Ingeniero Jesús Bravo Eguizábal Ingeniero Jonathan de la Cruz Ledesma Ingeniero Carlos Alberto Dionisio Paico Ingeniero Nilton Eufrazio Ferrer Ingeniero Nilton Eufrazio Ferrer Ingeniero Richard Próspero Fernández Loaiza Ingeniero Pabel Galvez Cárdenas Ingeniero Cristian Jesús Guerra Chinchay Ingeniero Jorge Luis Méndez Girón Ingeniero Jorge Luis Méndez Girón Ingeniero Daniel Haner Mesa Segura Ingeniero César Eduardo Pérez Nicho Ingeniero Henry Marlon Poma Garay Ingeniero Wilmer Led Ramos Guaynate Ingeniero Wilmer Led Ramos Guaynate Ingeniero Roger Santillán Muñoz Ingeniero Marco Antonio Chimabucuro Giga Muchas gracias Ingeniero Javier Arrieta Muchas gracias Ingeniero Arrieta Tomar asiento por favor Ingeniero Chungin Balgui Gracias, gracias Capítulos Electrónica Forestal, Geología, Industrias Alimentarias Ingeniero Henry Quiroz López Presidente de Pesquera Por favor, capítulo de Ingeniería Pesquera Capítulo de Ingeniería Electrónica Ingeniero Jorge Cueva Nolberto Por favor, por favor, para acompañar al Ingeniero Quiroz Ingeniero Jorge Cueva Nolberto Es vicepresidente del capítulo de Ingeniería Electrónica Llamamos electrónicos Ingeniero Luis Manuel Bernardo Lizarbe Vamos a llamar al Ingeniero Henry Marlon Poma Garay Adelante Ingeniero, adelante Ingeniero Edwin Ramiro Castro Villena Ingeniero Cristian Chi Cucalón Ingeniero Jesús Manuel Chincha Yaggis Ingeniero Cristian Lee Chumbimuni Caja Huaringa Ingeniero Julio César Daza Quispe Ingeniero Quique Gualdir Díaz Cubas Ingeniero Iván Rosel Estela Vázquez Ingeniero Juan Carlos Figueroa Sotomayor Ingeniero David Orlando Flores Heredia Ingeniero Franklin Michael García Aquino Ingeniero Miguel Ángel Salvatore Lomparpi Chavera Ingeniero Cristian Constantino Medina Burga Ingeniero Diego Renato Rojas Cuyutupa Ingeniero José Fabián Rojas Tauma Ingeniero Edi Hans Rosado Figueroa Ingeniero Edi Hans Rosado Figueroa Ingeniero Luis Enrique Tipo Zunata Ingeniero Luis Edi Hanson Valente Arroyo Ingeniero Luis Edi Hanson Valente Arroyo Ingeniero Juan Carlos Flores Panés Ingeniero Juan Carlos Flores Panés Ingeniero Raúl Ortega Ortega Capítulo de Ingeniería Forestal Le vamos a pedir al Ingeniero Jorge Cueva Continuar por favor No, no se nos va Ingeniero Cueva Vamos a continuar Forestal Ingeniero Haru o Ingeniera Haru Angelina García Mesa Adelante Ingeniera Ingeniero José Guillermo Giacomotti Tuesta Ingeniero Eloy Rojas Balvin Ingeniera Leslie Del Rosario Urbina Ramos Vamos a llamar al Señor Padre De la Ingeniera Daniela Jennifer Vizcarra Salazar Ingeniero Víctor Daniel Vizcarra Carrasco Ingeniero Civil Adelante Ingeniera Ingeniera Daniela Jennifer Vizcarra Salazar Ahí está su Señor Padre Ingeniero Civil Quien colocará las insignias A su Ingeniera Hija Felicitaciones El acto de colocación de la insignia En el traje, en el vestido De su, de su hija Ella Ingeniera Forestal Su padre, el ingeniero, ingeniero civil Felicitaciones Felicitaciones Gracias, felicitaciones Forestal y Ambiental Ingeniera Gloria Inés Vázquez Guere Adelante Ingeniera Forestal y del Medio Ambiente Ingeniero Edgar Osvaldo Zárate Mogollón Ingeniero Cueva Gracias, ahora sí Muchas gracias Gracias ingeniero Capítulo de Ingeniería Geológica En representación Vamos a llamar al ingeniero José Jiménez Bustamante, por favor Ingeniero Bustamante Jiménez Vocal del capítulo de Industrias Alimentarias Llamamos al ingeniero Carlos Enrique A ver Sakschewski Chapman ¿Lo pronuncié bien? Sí, adelante Ingeniero Carlos Enrique Sakschewski Chapman Capítulo de Ingeniería En Industrias Alimentarias Y Agroindustrias Ingeniero Jiménez Acompañándonos Sí, acompañándonos por favor Industrias Alimentarias Ingeniera Valia Anaceli Araujo Condori Ingeniero Miguel Ángel Coripuna Romero Ingeniero Edward Anthony Del Águila Meléndez Ingeniero Ingeniero María Cristina Marchena Galarza Ingeniero Rogelio César César Paredes Espinosa Ingeniería Marili Marila Marilia Tracy Paredes Berastegui Berastegui Ingeniero Gabriel Zapata García Ingeniería Mariela De Lourdes Segarra Ganosa De Alimentos Ingeniería Mariela Julia Avilés Coaguila Ingeniería Mariana Luis Ángel Cuscano Alcalá Ingeniería Claudia Gabriela Medina Morán Alimentarios Ingeniería Edith Karina Condorcuya Cancho Ingeniería Agroindustrial Ingeniería Ingeniería Deysi Nidra Gutiérrez Palomino Ingeniería Andrea Mariela Mariela Sánchez Abarca Agroindustrial Ingeniería Ingeniería de agro negocios Ingeniería de agro negocios Ingeniería César Cipriani Villar Para eso Ingeniería de agro negocios Ingeniería de agro negocios Gracias.